Vamos a echar un ojo amigos a un entrenamiento Shaolin, vamos a analizarlo y os voy a dar mi opinión. Vamos al ataque. Bien, aquí tenemos a los chavales haciendo un ejercicio abdominal. Ok, este ejercicio la primera vez que lo vi yo fue en la película del maestro borracho de Jackie Chan. Vamos a ver, bajo mi punto de vista trabaja demasiado los flexores de la cadera, ya sabéis al trabajar los abdominales es importante para no crear desequilibrios en la postura el no trabajar demasiado la zona del psoas ilíaco. Pero bien, es original al fin y al cabo el ejercicio. Vale, seguimos. Bien, aquí tenemos al chaval con la pata en la cabeza. Esta es una postura típica Shaolin. Está, pues sí, flexibilidad y equilibrio básicamente es lo que se requiere para hacer esto. Y aquí trabajo de endurecimiento, golpeando a lo bestia a los troncos. Muy bien. Y este chaval, un mortal hacia atrás apoyando la cabeza. Claro que sí, hombre. ¿Para qué queremos las neuronas? Bien, aquí tenemos trabajo de endurecimiento tradicional. Ok, golpeando con la palma de la mano. Aquí tenemos un poco de... Ok, arriba. Y aquí... Ok, esto es flexibilidad, eh amigos. Esto es básicamente flexibilidad y también equilibrio. Obviamente tienen fuerza en el tren superior. Pero esto no tiene más misterio que... Vale, ahí... Wow, 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 wow. Cuántas acrobacias, me cago en la leche. Vale, aquí están estampándose. Esto supongo que lo harán... No sé, para qué lo hacen, sinceramente. Pues claro. Para fortalecer esa zona. Pero no tiene demasiado sentido. Eso no se fortalece a base de golpes. Pero bien. Es vistoso, eso sí. Vale, aquí lo tenemos. Se agacha, arriba. Postura típica, muy bien. Ok. Vale, abajo. Se necesita fuerza en el tren inferior para hacer eso, eh. También hay que decirlo. Ok. Y... Acrobacia, muy bien. Vale, trabajo con el palo largo. Muy bien, muy interesante. En la nieve, al suelo, arriba. Ok. Sí, son movimientos muy espectaculares. La verdad. Tienen su... Obviamente se requiere una buena flexibilidad, coordinación, trabajo de fuerza. ¡Guau! Ese chaval. Y si chaval, qué flexibilidad tiene. Qué flexibilidad tiene. Le han debido de meter una caña al pobre. Que... Vale. Salto. Vale. Y de nuevo. Ok. Sí, mucho... Un trabajo acrobático, desde luego, que muy interesante. Muy bonito también. La puesta en escena con el traje, con el fondo, con todo. Desde luego que es verdaderamente atractivo. Eso sí, claro. Las habilidades, lo que son combativas, puramente combativas y de defensa personal, no sé a qué nivel estarán. Pero, desde luego, las acrobáticas es algo destacable. Buah, muy bonito. Parecen, eso sí, son acróbatas marciales. Vale, aquí tenemos al chaval. Ok. Hiperelongación de los aductores. Bueno. Esto es muy malo. Esto yo no. Vamos a ver. Para la musculatura de las piernas, esto es algo fatal. Pero... Y para la postura también, incluso. Ok, ok. Pa, 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 pa. Muy guay. El trabajo con el palo. Tienes que tener en cuenta también una cosa. Con el palo y con la lanza, porque se está haciendo ejercicios muy curiosos. Una cosa os tengo que decir, amigos, respecto al entrenamiento que hemos visto con bastón o palo largo. Normalmente, incluso con lanza y con espada, todo esto, muchas veces los movimientos que vemos en las exhibiciones son circulares, dando mandobles a izquierda y derecha, dando vueltas y todo eso. En un combate de verdad con espada, palo largo, lanza, lo que sea, probablemente lo más efectivo no es dar los golpes de manera circular, sino directa, boom, recta, estocadas. Eso sí que es verdaderamente peligroso. Claro, el estar ahí dando vueltas y vueltas y esta historia da la ventaja a nuestro rival de poder hacer, boom, y golpearnos directamente, claro, con una estocada, con un golpe, desestabilizarnos o incluso clavarnos directamente, yo que sé, la lanza en el ojo. Entonces, bueno, muy importante esto, amigos. Las exhibiciones, sí, muy bonitas, está muy guay, pero todo hay que ponerlo siempre en su contexto. Vale, muy bien. Claro, para hacer esto se necesita, pues, practicar, explosividad, mucho trabajo coordinativo. Guau, un trabajo de flexibilidad brutal. Bueno, exhibiciones muy... Pues claro, vosotros tenéis que tener en cuenta que prácticamente cada mes... Turistas tienen todos los días, pero prácticamente cada mes tienen cámaras de televisión en este lugar, en el templo este. Entonces, el tema visual y el tema de la exhibición y todo esto es algo que controlan muchísimo. Vale, aquí tenemos al chaval llorando con ganas, claro, hiperelongando los isquiotibiales. Claro, es que esto es muy doloroso, sobre todo para los chavales es una tortura. Pero bueno, quieren hacerlo, quieren, yo que sé, supongo sus padres o quien sea, que hagan exhibiciones en el futuro o la tontería que sea, y bueno, pues les meten ahí a reventarse los isquios. Yo, vamos a ver, amigos, a mí sinceramente este entrenamiento no me acaba de gustar, pero esto es un gusto mío personal, eh, ojo. O sea, el toque creativo es prácticamente nulo, tienen muy poco en cuenta al individuo, es todo de cara a la galería y además es el entrenamiento en muchos aspectos muy desequilibrado, que puede ser a la larga para la salud de los chavalos o de los practicantes en general, puede ser negativo para las articulaciones, la postura y bueno, ya lo hemos comentado en otros vídeos. Bien, vamos a ver, hay tres puntos que son fundamentales en el entrenamiento que hemos visto, que son la flexibilidad, el endurecimiento y las acrobacias, y dentro de las acrobacias tendríamos los ejercicios de equilibrio y toda esta historia. ¿Es este un entrenamiento que te convertirá en un mejor luchador? Pues no necesariamente. ¿Es este un entrenamiento especialmente efectivo comparado con el que podemos encontrar en otras artes marciales tal igual? Pues no necesariamente, esto también depende mucho de ti. ¿Usan los monjes Shaolin métodos extraordinarios de entrenamiento? No, lo que hacen, ya lo habéis hecho, es coger a los chavales desde que son pequeños y meterles mucha caña con el tema de la flexibilidad, demasiada de hecho, y luego pues toman ejercicios de endurecimiento, coordinación y algunas acrobacias. Punto final. De hecho, por ejemplo, los ejercicios de flexibilidad tan extremos que hemos visto en los vídeos te pueden acarrear problemas a la larga, sobre todo en la fuerza, en la potencia también, o sea, eres menos explosivo porque inhibes los reflejos que tenemos de manera natural en los músculos, los reflejos miotáticos que tan importantes son a la hora de moverte con explosividad y potencia. Pues claro, vosotros tened en cuenta que en los músculos hay unos órganos que detectan el estiramiento del músculo, la elongación, mandan una señal y automáticamente se produce una respuesta de contracción. Y esto es muy importante, ya os digo, a la hora de generar movimientos explosivos. Por ejemplo, ponte que tú quieres lanzar un puñetazo muy fuerte. ¿Qué es lo que haces? Cargar. ¿Y qué es lo que estás haciendo cuando cargas? Pues estás estirando estos músculos de la parte anterior del hombro para, boom, generar aún más potencia. Entonces, claro, si tú tienes, pongamos que esto es tu músculo, ¿vale? Lo tenemos aquí. Si tú, este es el reflejo, ¿ves? Estira, pum, contrae y esto te ayuda a generar potencia. Así de simple, así de sencillo. Pero, ¿qué es lo que pasa si tú esto lo estiras, lo estiras, lo estiras así y te quedas así un montón de tiempo? Pues obviamente vas a ganar en flexibilidad, pero esta explosividad va a verse menguada. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí lo que están haciendo con los ejercicios de flexibilidad, pues sí, pues bueno, están elongando mucho el músculo para poder ponerse la pierna en la cabeza. Pero eso, ya os digo, puede ser negativo para otros aspectos, pues bueno, incluso a nivel postural, de la fuerza, todo esto. Estirar demasiado, amigos míos, no es bueno. Como cualquier cosa en esta vida, todo en equilibrio es lo mejor. Y hablando de equilibrio, ¿vemos que este sea un entrenamiento equilibrado? No, por no hablar de los riesgos que tiene a nivel mental, o sea, el torturar a los niños de esa manera hasta que se les salten las lágrimas. ¿Y todo para qué? ¿Para hacer exhibiciones? ¿Para romper ladrillos con el cráneo de ciudad en ciudad? ¡Wow! Joder, la gran vida. ¿Cuánto tiempo vas a hacer eso? Por cierto, si es que ese es tu objetivo, lo que sea. ¿Conoces tú algún monje saolín? Yo, por ejemplo, conocí a uno. En España hubo uno muy famoso, el más famoso que ha habido nunca. De hecho, yo lo vi por primera vez en la revista Cinturón Negro, y de hecho la tengo aquí. He estado revisando mi colección, y aquí la tenemos. Esta es una revista de 2002, ojo. Y aquí, la primera vez que yo vi ejercicios saolín y todo esto, fue, ¿veis? Con este monje. El señor Juan Carlos Aguilar. Tiene una historia muy interesante. Ahora la vamos a comentar. ¿Pero veis? Ahí estamos. ¡Wow! ¡Qué brutal! ¿Habéis visto? Las manos abren las puertas, las piernas las derriban. ¡Wow! Joder, qué brutal. Cuando hace ya unos años editamos el primer vídeo de la serie sobre el templo saolín que dirige Juan Aguilar, la propia jerarquía interna del templo tuvo que salir a la palestra ante la incredulidad de muchos estudiantes de Kung Fu. ¿Cómo se iba a encargar de esto un monje occidental? El mismísimo anciano Abad tuvo que fotografiarse con Juan en posición de alumno maestro tradicional. Y hasta el propio Xi de Yang escribió un artículo por primera vez en un medio de comunicación, afirmando que tal cosa no solo era posible, sino además deseable. Afortunadamente, hoy en día, Sifu Aguilar es famoso en todo el mundo y centenares de alumnos estudian bajo su tutela y perfeccionan su Kung Fu con sus vídeos. ¡Wow! ¡Qué brutal, amigos! Y aquí tenemos las técnicas de pierna y todo esto. Patadas. Esto ya es muy italiano. ¡Qué interesante, ¿verdad? ¡Joder! Pues bueno, el monje Saolín que hemos visto era un tipo que hablaba mucho acerca del aspecto místico y espiritual del Kung Fu y de las artes marciales, siempre con mucha calma. Estuvo también, ya os digo, en el monasterio, en Hinan, en China. Se presentaba, además, como un representante de Buda en la Tierra y fundó, de hecho, también aquí en España, un monasterio budista llamado Océano de la Tranquilidad. Y de hecho, en YouTube todavía podéis encontrar su canal y sus vídeos. Se llama el canal Monasterio Budista Océano de la Tranquilidad. ¡Qué fascinante! Apareció, ya os digo, en revistas de artes marciales, en programas de televisión, le hicieron entrevistas de todo. Todo el mundo quería conocer ese aspecto místico marcial que te conecta con la parte espiritual. Así es como verdaderamente vas a alcanzar un nivel como ser humano más allá de lo mundano. Vas a ser una mejor persona también, estás en otro plano. Es como un ser de luz, básicamente. Pero si sabéis lo que es más interesante de todo, ¿sabéis qué es lo que hizo al señor Juan Aguilar? O sea, se llamaba Juan Carlos Aguilar, pero se cambió, se lo cambió por Juan Aguilar, H-U-A-N-G. Juan Aguilar, ¿sabéis qué es lo que le hizo más famoso? Pues lo que le hizo salir en todas las cadenas de televisión en España al mismo tiempo y también en algunas del extranjero, fue el saber cómo descuartizó a varias mujeres y las metió debajo del tatami en el que daba clase, arrojando después los miembros, los pedazos de algunas de las chicas las que había asesinado, a la ría de Bilbao. Usaba sierras, hachas, sables, de todo. Y además les hacía fotos. Se ha buscado un poco por internet. Juan Carlos Aguilar, el monje Saolín. Veréis que interesante. Bien amigos, sigo respondiendo dudas que vamos a tope. ¿Alberto seré una mejor persona si voy a entrenar al monasterio Saolín? No. Bueno, no necesariamente. ¿Son espiritualmente mejores que yo los monjes, por cierto? No. Tampoco son peores, son otras personas. ¿Aprenderé a meditar en el monasterio Saolín? No. ¿Son mejores personas, Alberto, aquellas que practican artes marciales? Eso sí, ¿verdad? Pues no necesariamente. Y de hecho, volviendo al tema de los monjes, hay algunos, la mayoría de hecho, que tienen, y esto según la gente que ha estado allí, ¿eh? No me lo estoy inventando yo. Si investigáis un poco lo veréis. La mayoría de monjes que hay hoy en día en el monasterio Saolín, sean asiáticos o no, tienen un conocimiento del budismo y de temas espirituales y de la meditación y todo esto casi nulo. Pero es que, amigos, lo gracioso de todo esto es que aunque lo tuvieran, no necesariamente serían mejores personas o luchadores. O sea, y lo repito, vamos a quitarnos de la cabeza todas esas ideas que dicen que es que si practicas artes marciales vas a convertirte en una gran persona y tal y cual, y mira qué místico, mira cómo medito, y mira tal los ejercicios y tal y cual, y las respiraciones. Eso no tiene absolutamente nada que ver con ser una buena persona o no. El verdadero trabajo, la experiencia espiritual puede empezar aquí y ahora, en el lugar donde estás. Puedes empezar ya, simple y fácil. Sin libros, Alberto, sin libros. Sin viajes, sin viajes. Sin ir al templo o al monasterio de Shaolin o de Pepito de los Palotes. No te hace falta absolutamente para nada, ni dar vueltas arriba y abajo, ni nada de ese estilo. O sea, cada minuto de tu vida, cada interacción contigo mismo, con los demás, lo que sea, te da una oportunidad de aprender increíble. Simplemente tienes que observarte un poco, reflexionar tal y cual, jugar a ese juego, es muy brutal. Observa también de paso el desastre, ya que estamos al que suelen llevar todos los ejercicios o búsquedas espirituales y todas estas historias. La arrogancia o lo que está detrás muchas veces de todas esas exhibiciones, movimientos, tal y cual. O sea, mira los juegos que nos gusta montar a los seres humanos. Sí, está muy bien lo que haces, pero yo estoy un poco por encima. Ah, no, tú haces esto, practicas artes marciales, pero yo lo hago de esta otra manera. Y bueno, no quiero decir nada, pero estoy un poco por encima de ti y me cago en la leche, amigo. O sea, no pasa nada, puedes hacerlo si quieres, pero lo genial es ser consciente de ello y sobre todo no pensar que te hace falta irte a China o a Henan o donde sea para alcanzar la verdadera iluminación o tonterías de este estilo. Vamos a ver, amigos, el vivir experiencias, ir a monasterios, hacer peregrinajes, todo esto, es genial, es brutal. Pero claro, eso no necesariamente te lleva a ti a ser un ser más iluminado en historias de este estilo. Esto es muy importante. Porque claro, en tanto en cuando tú quieras ser alguien más iluminado, no lo vas a ser. ¿Y por qué? Porque estás admitiendo, si tú quieres ser iluminado, estás admitiendo que no lo eres. Si no, no querrías serlo. Si tú quieres ser una mejor persona, estás admitiendo que eres una mala persona. Si no, no querrías ser una mejor persona. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces, en tanto en cuando estés deseando eso, no lo vas a conseguir porque estás en ese círculo vicioso. Es como el que no quiere ser egoísta, pero el no quiere ser egoísta por razones egoístas. Es la pescadilla que se muerde la cola. Joder, esto es muy interesante. Porque claro, lo que hacemos muchas veces los seres humanos con todos estos temas es lo mismo que cuando éramos niños e intentábamos conseguir la piruleta roja. ¡Ah, qué dulce, qué rica! Solo que ahora, claro, hemos refinado un poquito más la piruleta, la hemos hecho abstracta tal y cual, así durará más. Pero bueno, lo que os digo siempre, amigos, no me creáis a mí porque sí. O sea, esto es importantísimo que lo observéis vosotros mismos. Olvídate de lo que digo yo si no lo ves. No, Alberto es que dice no. O sea, Alberto da igual lo que diga. Alberto te habla acerca de la realidad. Y si no lo ves por ti mismo, no le hagas absolutamente ningún caso. Bien, amigos míos, los monasterios Saolin son a día de hoy prácticamente atracciones turísticas. Tienen sus espectáculos, sus shows, sus historias, equipos de grabación allí cada mes, ya lo hemos comentado. Te apetece ir, entrenar de una manera diferente, yo qué sé, tener la experiencia y tal, pues bueno, avanti presto. Pero eso sí, Saolin o Saolin, samurai, budista, taoísta, hindú, lo que sea, no permitas a ser posible, es lo que yo te recomiendo, que tu ego use eso para situarse por encima de los demás. Muy importante, chicos, que no se os olvide. Bajó un fuerte sol, un errante ronin, su sed quería saciar y junto a un árbol decidió bailar. De repente la lluvia empezó a caer y una sonrisa en su cara vino a florecer. La sed finalmente había saciado y sin duda alguna su mente había aclarado. Ahora ya a todos podía decir que si agua del cielo quería recibir para tu sed de caminante poder saciar un buen baile bajo un árbol, tenías que dar. Y nada más, amigos, esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Mandad un mensaje, metedle caña, no dudéis. Y nada más, ya sabéis, a entrenar.